...de tener tal vez un diálogo en vivo, con quien también hablamos ayer es con Fabián Medina Flores, que habla del karma, dice la gente que estuvo diciendo cosas de Fabián Medina Flores, que no son ciertas, le va a volver. A ver. ¿Qué te parecieron las últimas noticias de Benito Fernández? No estoy de acuerdo con las últimas noticias que deciden algunos programas y algunas personas en forma imprudente, irresponsable, poco empáticas. Esas declaraciones que vi, no las de Benito, esas declaraciones que vi de esa gente me caen pésimo, por eso creo muchísimo en algo que se llama karma, todo lo que uno dice y hace vuelve, así que estaría bueno que lo tengan en cuenta. Y de Benito... ¿Se sabe algo? ¿Hablaste con él? Yo hablé con Marina, con su hija, así que está bien y está muy bien, pero acá lo más importante, Benito es amigo mío, es uno de mis primeros amigos cuando yo empecé en... En la moda. Es alguien que quiere un montón y, como lo quiero y como lo respeto, decido no hablar del tema. Por eso te dije, sí, me parece un horror la gente que responsablemente está diciendo cualquier cosa, pero bueno. Hay una realidad que es que cerró un local que aparentemente los empleados se están quejando porque no los dejan trabajar. Esto es una realidad más allá de lo que te estoy hablando, que quizás no te parece que salga a la luz ahora o que lo cuenten. No, entiendo, pero de verdad sería muy responsable si yo opino de algo que no estoy al tanto. Sí, por supuesto lo sé, conozco a las chicas, más que decir, conozco hace 25 años a Benito, ¿cómo no voy a conocer más o menos al entorno? Pero no soy la persona indicada para hablar de un problema ni laboral ni económico. Nada más, solamente como soy amigo de Benito, lo quiero y lo cuido, no pienso opinar nada sobre el tema. Bueno, ahí está la postura de Fabián.